El Banco de Previsión Social se propone a incorporar al sistema sectores que históricamente han sido informales. De esto estaremos hablando con el presidente del EPS, Ernesto Murro. Vamos a tener columna de arte. Gustavo Fernández estuvo conversando con Nelson del Río, el curador que intervino en las mesas que hay en el Parque Rodo. La directora del Instituto de Economía, la economista Gabriela Mordecchi, analizará el incremento de la inflación en nuestro país. Desde las 8, por Nick, en Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.